¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Airea Mejía y venimos hoy a este nuevo video el cual será un videoblog. Espero que la estén pasando súper bien porque vamos a comenzar con esta cosa loca. ¡Hola amigos! Como lo escucharon, hoy vamos a hacer un videoblog porque nos vamos a... ¿A dónde creen? ¿A dónde creen? ¿A dónde creen? ¡A las! Así es, nos vamos a las. Pueden ver aquí el paisaje que se logra ver desde esta hermosa ventana. Pero bueno, ¿por qué no vamos a las? Porque bueno, un amigo dijo, oye bro, pila bro, tengo dos entradas para ir a las. Bueno, si quieres grabar un video bacán, pues vamos, comente conmigo y grabamos un súper video. Está bien bro, si es gratis, ok. Si es gratis yo acepto. Te una sin cabeza, sin casco, con cabeza. Bueno, la cosa es. Bueno, vamos a elevar el transcurso de este día, lo cual espero que sea vagansísimo porque o sea, nunca he ido a un rave. Creo que es esto, un rave. Nunca he ido a un tipo de estos eventos. Así que espero pasarla súper chido, súper bacán, súper... Y espero disfrutar, gozar, ya saben, pues no. Así que bueno, vamos a vestirnos porque estamos sucios. Recién nos levantamos, son las 10 de la mañana. Así que ya hemos vuelto bañaditos, muchachos. ¿Estamos bien? Ahorita vamos a hacer las malitas. Las malitas, la malita. Voy a llevar una bolita para vestirnos porque no vamos a ir así, pues no. Obviamente no. Muchachos, ya estamos listos para irnos. la maleta, está chévere está chévere es una cortesía de My Mother me la regaló, así que bueno, bueno, bueno si se regala, hay que decir gracias muchas gracias y ya se quiere, así que nos vamos estoy creando un epic vlog, saluda, vas a salir mi video con el perrito aquí todo es aquí es lo más bonito de vivir aquí en mi ciudadela, es que todo es chévere, todo es tranquilo no hay bubia pero acá es normal, en todas las ciudadanas creo que es eso pero pero, no sé más que aquí es como que mágico, porque siempre hay animales y todo eso y pueden creer que o sea, aún no termino mi mi, mi, mi mi vergüenza, aún no se acaba o sea, que se puede decir, antes de iniciar youtube, tenía 100% de vergüenza ahora tengo un 50% aún igual, aún tengo ciertos momentos donde me da vergüenza grabar, por ejemplo ahorita tengo una señora viéndome y la gente me ve pero no importa ¿por qué? porque yo soy youtuber y la vergüenza no va conmigo y ya pues, entonces continúo, siento que algo se me olvida siento que algo se me olvida pero bueno llegamos con Chicho que se va también aquí saluda va a salir de mi vlog la hay que salir de mierda hasta que al fin he llegado boludo como todo cholo todo cholo que se respeta vamos a ver todito deja de grabar que voy a ir acá no quieres aparecer en mi vida para que mis fans se hagan tus fans hola amigo Alan es contigo aquí Alan va a ver todo esto dice Alan que porque no lo escribes si pues ya estamos aquí en el uber para ir a donde vamos Alast Milex estamos activos estamos activos bueno estamos aquí ya llegamos como se llama Alast centro de capacitación ciudadana lo que paso pues oye pues se quemó date esta afuera porque se quemó el medidor y están viendo que pasa si no comienzan a tirar piedra si vamos a hacer relajo aquí porque pagamos por entrada ah bueno no pagamos nos regalaron las entradas nos regalaron las entradas pero la ilusión la ilusión estar aquí llegando y nos digan saben que se quemó es lo que cuenta es lo que cuenta es lo que cuenta así que bueno sigamos con esto amigos un saludito un saludito para Kelly Yagual que espero que no estés viendo este video y no lo y suscríbete y suscríbete y para nuestra promoción de la ZFMV como fila fila vela hey chicos como están bueno eh apareció un rato por aquí solo para explicar un poco la experiencia en la que estuve con Laz eh bueno me pude percatar que siempre como que se comienza lento pues no porque osea el primer DJ como que fue un poco más suave eh por ejemplo a mi no me gustó tanto porque eso lo quiso como que poner su música y era como que voy a durar me gusta tu música pero hay que escuchar música que me sepa pues no para shhh de la música el siguiente el cual si me gustó porque el man como que ya le metió música que ya todo el mundo se ha escuchado y cuando tú escuchas una música que te sabe la voz está como que y ya luego le puedes meter tu música si quieres, el segundo DJ perfecto ¡Vame arriba! ¡Vame arriba! ¡Vame arriba! ¡Vame arriba! ¡Vame arriba! ¡Vame arriba! ¡Gracias! 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 Oigan, de hecho hubieron chicas guapas De hecho, había dos chicas que estaban atrás de nosotros Las cuales estaban guapísimas Y, o sea, si están viendo esto Quiero decirles que yo no participé en la patanada que les hice Yo no participé, yo vi, pero no participé Y, o sea, si están viendo esto Y, o sea, si están viendo esto Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video Por favor, dale like y suscríbete Porque realmente este video Nos agradece la primera vez que fui a un evento como este Realmente me encantó Y quisiera volver a más Si hay más, si hay la posibilidad de ir Iré y haré videos así más chéveres, más bacanes Aprenderé a hacer más bacanes Y saludo acá Entonces, por favor, de like, suscríbete Y activa las notificaciones que van a venir más videos Más bacanes, más chéveres, más... Y un saludo aquí para mi amiga Mi mejor amiga, Carlos Yauri La cual partió un video por aquí Aquí está el video, así es También un saludito aquí para mi amiga Prisca Peña La cual, la cual, no me he olvidado Yo sé que tú piensas que me olvido Pero no me olvido, es que yo lo quiero hacer especial Y aquí estás tú Un vedito Estaba guapa, hermosa Y bueno amigos, sin nada más que decir Sin nada más que platicar Sin nada más que hablar Nos vemos pronto ¡Sí!